Se encuentra en Barranca Bermeja el artista Johnny Rivera quien llegó a la ciudad para darle una alegría inmensa a una joven quinceañera a quien su humilde familia le había celebrado los 15 con una torta, 5 vasos de leche y una canción de este artista nacional. Claro, me identifique, conozco casos cercanos y obviamente lo que yo viví antes de encontrarme con esta carrera, pues claro, fueron cosas muy difíciles y lo que uno mira es que la felicidad a veces no la da el dinero, por ejemplo en este caso estaba esta niña feliz, conmovida de ver a su mamá cantándole la canción y con cuatro vasitos y una tortita pues con eso se conmovió. Yo no he hablado con ellas telefónicamente, pues no quería perder como el impacto, pero sí a través de un medio de comunicación que lo estuvieron allá en vivo pues ahí pudimos intercambiar unas palabras poquitas. Primera vez en Barranca, espero que no sea la última, porque yo sí quiero venir un día aquí con mi agrupación, los porteños, a unas fiestas, no sé venir y entregar el show como es, espero que esta no sea la última y qué bueno que fue por una bonita causa que fue mi primera vez acá. Johnny Rivera explicó para Enlace Noticias las motivaciones que tuvo para venir a Barranca Bermeja a cumplir un sueño a la quinceañera del barrio 9 de agosto. Estaba mirando redes y lo vi, lo encontré. No, me pegué una llorada, me conmoví mucho, la niña tan humilde, la mamá como tan bello eso, como tan ingenuo, tan inocente, como que hay valores todavía que se han perdido tanto. Ahí no importó el vestido, no importó el salón, no importó el mariachi ni los regalos, ahí importó el amor sincero y la niña, pues muy humilde, recibe con todo el amor este bonito gesto de la mamá. Arranca Bermeja, pues me alegra mucho estar acá por primera vez, gracias a todas las personas que han puesto su grano de arena para que esta bonita labor se dé. Estoy también agradecido con el buen corazón de toda la gente que nos ha colaborado y nos va a colaborar porque están a tiempo. Los que quieran seguirme en mi red social, arroba Instagram, ahí estoy haciendo un recuento de paso a paso de todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. El reconocido artista estuvo en la sede de Enlace Televisión para invitar a los barranqueños a la celebración de este cumpleaños en un establecimiento abierto al público en la comuna 7 de Barranca Bermeja. Gracias.